El viernes 8 de enero de 2016 fue elegida como Contralora de Cartagena la señora Nubia Fontalbo. Ese mismo año la señora Nubia Fontalbo nombró a Quintero como subsecretario general de la Contraloría, ya que es un cargo de libre nombramiento y remoción dentro de esa entidad. El 2017 estalla en los macabros audios, donde toda Cartagena pudo escuchar que para la elección de Fontalbo se repartieron libritos. Caso que ya va para cuatro años y no hemos tenido fallos ni de Procuraduría ni de la Justicia. Fallo definitivo. Cuando se dio la suspensión temporal y luego la falta absoluta por el acto de nulidad de elección de Fontalbo, asumió el cargo el señor Freddy Quintero, sí, el pupilo que Nubia dejó sembrado en la Contraloría como secretario general. Desde ese momento y hasta la fecha se ha convertido en señor y dueño de ese cargo de control en la ciudad de Cartagena. En 2018, por orden de juez, se intentó realizar un nuevo proceso de elección para suplir la falta absoluta de Fontalbo. A último minuto, el día de la elección, se suspendió por una orden judicial, lo que permitió que el señor Freddy Quintero se mantuviese en el cargo hasta la fecha. Pero eso no es todo. La normativa por la cual fue electa la señora Fontalbo expresaba que era para un periodo institucional de cuatro años. Es decir, el 31 de diciembre de 2019, el señor Freddy Quintero tenía que dejar ese encargo. Pues no, él continuó. Y no solo continuó, sino que siendo Contralor encargado, se presentó en el nuevo proceso para ser Contralor de 2020 a 2021. Quintero, durante todo el proceso, el nuevo proceso de elección de Contralor, ha tenido muchas quejas de veedurías de ciudadanos, alegando su presunta inhabilidad. También tuvo una denuncia por parte de otro aspirante, quien denunció irregularidades en su hoja de vida, en su experiencia laboral, y que le permitió mantenerse e ingresar a la terna. El resto de la historia lo conocemos. La mesa directiva recompone la terna inicial, pues uno de los aspirantes desertó o renunció. La recompone utilizando un criterio y es orden alfabético. El 19 de junio, la mesa certifica que ninguno de los que hacen parte de la terna final tenían inhabilidad. El señor Héctor Consuedra omitió su información laboral en el urbe. Ninguna veeduría o ciudadano advierte la situación antes de la elección a toda la plenaria. La mesa directiva convoca elecciones y el día 14 de julio de 2020, vota toda la mesa directiva por Freddy Quintero, el cual pierde una votación 8 a 7. A los pocos minutos de esa elección, en todo o en varios medios de comunicación de la ciudad, sale de la presunta inhabilidad del señor Consuedra. Hace pocos días se conoció que un concejal que se había declarado impedido en todo el proceso, había conocido a través de un derecho de petición desde el 17 de febrero, la situación del señor Consuegra en el urbe, y no le dijo nada a la plenaria del consejo. Conclusiones. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió el acto de elección del nuevo Contralor Distrital 2020-2021. Es un proceso que puede tardar varios años. En mi caso, que voté de buena fe e inducido error, han querido destruir de manera intencional mi imagen ante la opinión pública. El proceso disciplinario ya inició, y mientras todo esto sucede, el señor Freddy Quintero sigue siendo el Contralor encargado de la ciudad de Cartagena. Incluso, puede serlo por más tiempo que uno electo si la mesa directiva lo ratifica, porque va a durar un poco más de cuatro años. Esto solamente puede cambiar si el señor Héctor Consuegra renuncia al cargo de Contralor y si tiene que iniciar nuevamente un proceso de elección. O si la mesa directiva decide nombrar a quien es hoy el actual Secretario General de la Contraloría Distrital de Cartagena, el señor Hernández Jesús Madrid Contreras. Toca resaltar que, entre otras cosas, este fue nombrado por el señor Freddy Quintero cuando pasó a ser Contralor encargado en el 2017. Saquen sus propias conclusiones. ¿Es o no es una jugada maestra? No olviden, mi nombre es Javier Julio Bejarano, el concejal de la gente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. No olviden compartir este video.